Bueno, buenos días a todos, nos queríamos convocarles a ustedes que están con nosotros y informarles que los jubilados ya van a empezar a cobrar a partir del 17, 19, bueno, las fechas en noviembre siempre los pagos francés salen a dos meses, pero acá, bueno, una de las noticias que salieron a un mes así que bueno, tenemos algunas jubiladas acá que queremos informarles que son, ya las jubilaciones están así que queremos hacer la entrega de la notificación y darle la fecha de cobro así que bueno, es un dato para nosotros Albo, Ana Bien, en estos momentos entonces le van a entregar el sobre a una nueva jubilada a partir de esta moratoria que incluyó ANSES, Ana Albo le entregan entonces el sobre que es una nueva jubilada y que comenzará a cobrar en los próximos días no más desde el 11 de noviembre según la fecha que disponga ANSES desde el 11 al 16, 17 de noviembre estarán comenzando a cobrar hay otras más Silvia Deleris Silvia Deleris también está presente en una entrega simbólica porque son mucho más Roxana, ¿cuántos son? 23 23 son las que pero esto fue abrupto hoy se recibió esta notificación convocaron, trataron de convocar algo como para hacer de alguna manera una entrega formal de estos así que aprovechamos para decirle a las demás a todas las 23 que se pueden acercar aquí a la ANSES y ella lo va a hacer con la nieta Marano Inés Sacerdote Alicia Barras Roberto Sotelo Ester Rodríguez María Aristides Gosparini Raquel Flecha Sotelo Dora Sotelo Ester Bozo Amelia Suárez María Inés Leyva Olga López Nélida Bueno, ahora el barco se la entregamos Mauna Mabel Fernández Unila Ceballos Julia Astorado María confirmado aclaramos que hay la señora que tiene 3 millones 981-081-085 porque hay varias hasta volver a María Romeo Amadea Saez Graciela Baigorre Alcira y Solé Mata Tolosa Nélida y Laporta Nélida así que son Ellos deben pasar por la oficina o retirar que pasen la siguiente entregamos el sobre con un carnicito y bueno ya la notificación que están seguradas Gracias y felicitaciones Bueno gracias Felicitaciones Bueno Felicitaciones